¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 16 de Delicious Party Precure. Mi versión del capítulo, gente, dura lo que ven allí. Van a poder sincronizarse vía timer o subtítulos, o pueden elegir ver una versión de esta reacción con anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. Pueden unirse siguiendo dichas instrucciones. En fin, gente. Un saludo a los actuales miembros del canal, los cuales están listados momentáneamente allí abajo. Se aprecia mucho su apoyo y gracias a ustedes son posibles estos videos. En fin, gente. Antes de empezar, si ven que cada tanto mi movimiento como que se traba y vuelve a la normalidad, no sé por qué es realmente. Capaz que tiene que ver con el porcentaje de uso del CPU, no sé realmente si es eso. Ni idea. En fin, gente. Capítulo anterior. Desarrollo para Cocone. Nada muy profundo, pero sólido en general. La que ha estado bastante carente de desarrollo es Yui misma, lo cual preocupa un poco. Y el que peor las tiene y no sé si Toei no se da cuenta o si sus escritores de guión son tan, no sé, decididamente malos a con Black Pepper. Pero Takumi no consigue una, ¿eh? Ni como personaje en esta historia, ni en el amor, ni en nada. ¿Qué sé yo, gente? Sinceramente, más allá de los problemas que está teniendo de The Show Party, que hemos ido hablando con el pasar de los capítulos, me gusta la temporada, los diseños, la dentro de todo, entre comillas, consistente, not bad, animación. Y no se puede tener todo en este mundo, parecería, cuando, onda, narrativamente estamos teniendo estas trabas que uno, viste, no puede evitar pensar como diciendo ¿What? ¿Qué sigue ahora? No nos olvidemos que tenemos el tema de Amane, la cual no ha vuelto a aparecer en lo más mínimo. Lo cual en parte está bien, pero no quiero que de la nada vuelva, cuando sea que tenga que volver y ya de la nada, porque definitivamente va a ser ella la cuarta Precure, ya de la nada entra y se vuelve Precure, ¿no? No, démosle algunos encuentros con las chicas para resolver sus conflictos internos y de ahí volverla a Precure. Para mí eso sería lo adecuado, realmente. Démosle tiempo. No hagamos como con Laura en Tropical Rouge, que no fue mala su entrada a Precure, pero la hicieron muy temprano. Laura estaba bien desarrollada, pero no el resto de los personajes en ese caso. En fin, gente, sin mucho más que decir, estamos comenzando. Sincronícense conmigo en... 3... 2... 1... Y... Play. El intro de Toy. Coño, me había hecho un mate cocido para tomar, pero se me ronfrío entre que preparé todo y hablé. Oh, tamago sandwich. Oh, yes. Oh. Se ve muy bien. Porque esta toma me da flashbacks de la infraestructura de Tropical Rouge en cuanto a escuela. Oh, God, man, sos feo. O sea, adrede o no, no es que yo sea hermoso, pero... Cría, ¿tenés que hacer la review en vivo mientras comes? Si me... LOL. Si me decís que fuera... Un TikTok, qué sé yo, un short de YouTube. ¿Te dio vergüenza ajena ser escuchada? LOL. Un frame a cada expresión la vemos. Pero son tiernas las expresiones y graciosas. Es que sí que no hay drama. Así que va a ser un capítulo para RAN, o cuanto menos eso parecería. Y si realmente tenemos que usar como base lo previo al opening para ver de qué se trata el capítulo, teorísimos, a ver... ¿Posible, no sé, vergüenza sobre ser tan bocada con sus gustos culinarios? No sé. Oh. Le pegué al micrófono. En base a estos desarrollos raros o malos en cuanto a ciertos personajes, no puedo evitar seguir pensando si la pausa que tuvo que tomarse Toei con todos sus animes y posible recorte de capítulos es lo que realmente le pegó este golpe tan fuerte al guión de este anime. No sé realmente. Es rara, pero rara para bien divertida. Una cosa es con tus reviews de comida, pero otra cosa es tu actitud del día a día. ¿Por qué solo posteas comida? Ni que fuera tu OnlyFans, querida. ¿Qué querés que te diga? No, en este mundo todas las personas parecen amar la comida, hasta los malos. No fue para tanto, si me lo preguntas a mí. Con sus mentiras o flasheos estoy teniendo flashbacks de cierto personaje de Pun Pun. Ok, sí, pero este parece más mentiroso compulsivo en lugar de alguien con ciertos problemas de salud. La voz de la razón, Coconi, realmente. Oh, se me tierna. Ok, este es el tipo de mensaje a aplicar con cualquier cosa. Acá estamos usando la comida como ejemplo, pero podés proyectar cualquier problema de un niño o semi-adolescente. El hecho de que tu cuenta sea secreta y ni siquiera te muestres a vos misma. Bueno, si hablamos de las aditas esas en cuestión... Estaba hablando consigo misma, no con el sándwich. Si no hiciste, sería realmente raro. Realmente, quise decir. No puedo hablar. Sinceramente, no fue para tanto. Pero bueno, cada quien se ve afectado por diferentes cosas, hasta por diferentes... Wait. Estaba caminando hacia adelante, pero se me ponía para el costado un momento. ¿Qué? ¿What? Ok, seguimos sin encontrar una pose cool. Finalmente, alguien lo menciona. ¿Alguien más piensa que Godatz, Gordatz, como mierda se diga? O sea, tiene vibras del villano de la primera temporada de Show by Rock. Que primero nunca lo veías aparecer, era pura proyección y... No sé. ¿Cuándo va a entrar esta mujer en juego? ¿Cuándo va a entrar esta mujer en juego? Creo que ni los villanos se toman a sí mismos, en serios. Coño, tan decaída vas a estar, querida. ¿Vos sos la adecuada, querida? Falta el caldo secreto primero. Eso mismo. Dale, querida. Me estás haciendo enojar, habla. No tenés que censurarte frente a ellas. ¿Vos sos la adecuada, querida? Ni boji. Parece estar normalizándose. Obviamente el mensaje de este capítulo es Hacé lo que te gusta y que no te importe la opinión de las demás, básicamente. ¿No? ¿Cuáles son las expresiones, LOL? Tienta usarla para la miniatura. LOL. Depende del contexto en el que Yui use su frase, no me da tanto cringe. Y esta es la primera vez que no me dio cringe, así que... Sos vos. No te meten. No está bueno que te metan en un grupo colectivo de gente. La individualidad nos separa, pero es necesaria. Si no, el mundo sería muy aburrido. Pero es un arma de doble filo, realmente. A todo esto se siente bien tener a Ran siendo que, bueno... Mine ya no está porque terminó la tercera temporada de Honsuki. Veamos cuánto dura. Esa es una flag. La acabamos de pisar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto mencionamos? Ah, no, ya te voy a decir. Serán mentiras para enmascarar la propia tristeza sobre su situación, no sé. Es lo que yo interpreté, Cocone. Podemos estar equivocados igualmente, ¿no? Pero calculo que no. Podemos estar equivocados igualmente, ¿no? Y justo nos topamos. Se ve bien. No me digas Oh god Cuando estas remarcas son sobre algo que sucedió Frente a tus ojos es irritante Puedo entender el querer añadir Una narradora como elemento Wow, raro, nuevo Pero utilízala para Algo no tan obvio Dios mío A ver, Ran, querida ¿Cómo sabes que era de una memoria o recuerdo preciado si no te lo acordás? ¿Es una arrocera eso? No sé Siempre quise tener una arrocera Pero las buenas Son fucking caras Algún día Cuando haya terminado de armar la PC de mis sueños Compraré otras cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video La verdad es que si durante las transformaciones no prestas atención Pareciera como que se comieran a sus compañeros En cierto punto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, a ver Oh No parece muy destructivo El rayo en cuestión Pero ¿Es tipo gravedad? ¿Empezamos mal? Bastante de tiro Oh Oh Interesante uso Por favor Démosle uso oscuro A las habilidades Que ya tenemos Por favor Que no sea una sola vez Que se les ocurra Más De aquí a futuro Bien Bien, 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 bien No sé si A la chance la llamaría una apertura realmente Para el momento indicado de atacar pero bueno coño el proceso de carga de energía de este ataque particular para todas es tan lerdo y poco hype el disparo está bueno y las poses bueno esa fue una batalla rápida dentro de todo ok ya estaba frío a esta altura men no que carajos apareces de la nada comes y asumo que ahora te vas pero entiendo la idea ok esta vez si fue raro la anterior por ahí no tanto estás llamando la atención querida por favor una cosa es vos sola o con tus amigas pero cuando lo haces en público si ya es un poco si ya es un poco capaz que bueno con carpa sigue comiéndola no me gusta la cebolla en lo más mínimo porque soy el único avergonzado en esta situación con esta chica hablando o sea me encanta que se exprese pero estamos en un restaurante claro no es para mal el ser peculiar pero para todo hay un lugar y momento ¿no? pero han tenido cuidado los chicos podrían malinterpretarlo como que bueno oh ok ok no ahora no podrían malinterpretarlo como que tenés alguna intención otro capítulo con cero takumi por cierto ojo me gusta me gusta me gusta me gusta que le hayamos dedicado un capítulo es muy divertida me encanta su expresividad y expresiones simplemente es como que bueno ya saben ya saben lo que pienso sobre el mal que le estamos haciendo al pobre takumi realmente a un punto que no puedo evitar preguntarme si esto es adreve si es a propósito sea porque no sé la gran pregunta sería si sabías que no ibas a tener tiempo para usarlo lo suficiente o desarrollarlo o siquiera introducirlo como como el personaje cool que se supone que tenía que ser para que siquiera agregarlo como elemento de trama no que se yo gente es todo por ahora disfrute mucho el capítulo simplemente es que este capítulo no hizo nada a por cambiar o corregir los problemas que tengo a con lo que ya mencioné en fin no olviden dejar un like chau chau